MIGUEL QUERIDO Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, Miguel. Por favor, faltaría más. ¿Estás apoyado en los cimientos de una casona de más de 100 años? Así es, así es. ¿Qué te parece? Mira vos, esa fachada. Hay muy pocas casas que están hechas todas de piedra. Comentame un poco porque esto no era antes de San Pedrito, Barrio San Pedrito. Claro, era Barrio Sarmiento. Primero era Barrio Matadero, que me decía mi mamá. Y después hubo problemas entre los vecinos, ¿no? ¿Cómo se llama Matadero? Que ellos después le han puesto Barrio Sarmiento. Mira, mi papá me salió a comentar de que esto lo han hecho las personas que me han venido. Él, que no se acuerda si eran Yugo Labio, Chicolo Baco, no sé qué. Lo que han venido a hacer acá, el dique de la Ciénaga, el paredón del dique de la Ciénaga, está hecho de forma similar a esto. Y cómo será la traba que debe tener que esto no se resiente en nada. Se puede decir entonces que las paredes de este cimiento sirvieron para conservar el oficial. Sí, espectacular. Para conservar la carpintería. Este es tu espacio. Acá te seguís encontrando con tu viejo, me imagino. Claro, sí. No, esta es la vida nuestra. Como yo digo, si esto uno lo hace, lo hace porque a uno le gusta. Porque no cualquier carpintería, como yo le digo a los otros muchachos, no. La carpintería a uno le gusta. Mi papá sabía trabajar a mano antes. No tenía ninguna máquina. Para hacer un tablero, se usaba una garlopa que era un cepillo grande así. Después el otro era el garlopito. Se acababa, pero un espectáculo. Después alzaba para la ensamblea el tablero, ponía la tabla acá, lo ponía el otro al dibujo. Lo picamos. Gracias Miguelito. Muchas gracias por ti. Gracias. Gracias a vos por haber venido a conocer mi casa. Las puertas están abiertas para vos y todos los que quieran venir acá. Gracias a vos por haber venido a conocer mi casa. Langas y los mozas se bajan estarán abajo. Quiero姿 biblicalismo. Quiero haber venido acá. Quiero haber esperado una posibilidad de nuestro espíritu. Quiero haber venido a conocerse como si podía así. Quiero haber encontrado algo.